hoy en la historia patria 17 de mayo 1856 la campaña nacional estaba comenzando pocos días después del regreso de las tropas costarricenses procedentes de nicaragua y de haber protagonizado la batalla de ribas del 11 de abril aparecen en la ciudad de san jose los primeros casos del cólera morbo la terrible enfermedad terminó matando a casi el 10 por ciento de la población de costa rica unas 9 mil personas aproximadamente y cerró su ciclo naturalmente cuatro meses después en agosto de 1856 sin que existiesen medicamentos ni tratamientos específicos a partir de ahí se organizó lo que se llama la segunda campaña o la campaña del tránsito no 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 no